los dos porque se alivianará y pobrecitos te va a demostrar que sí puede alinear un pollo corazón que experto como ya va a ser mi suegro por eso yo le enseñe o sea que va a ser tu suegro ya entendí o sea que te va a dar la misión al suegro armando que siente este suegro a los cuantos años tiene norma 24 26 que sientes el suegro al 26 bueno la chicleo a la misión de esperarlo dice no nada y no tenés tus manos pues papá no tenés tus manos lo puedes poner a un ladito y ahorita soy inútil pero que no solo solo diga que si es papá del niño que sea responsable de la diana porque nunca te doy nada nada gracias y cuando vino aquel día le hizo una caricia por lo menos pobrecito al niño o sea igual que el diablo pero y porque el diablo lo acabamos ya no pues no es que es que sí no me diga que lo andaba mamando la chicleo no le ha enseñado porque nunca lo ha visto hasta eso le sacó ahora sí pero cuando la pregunta va se supone de que cuando una mujer así le dicen que le va se lo hace de crecer pero yo la misma en ratenana ni modo será que no es buena leche la cuestión es no la que otra le daba fue la diana fue la diana cuando yo ya dije mamar creció pero para los lados ahí te lo dejó mira yo capaz que yo estaba dando buena leche pero le agarraba otra leche corto 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 tu nutre tu nutriente tomaba agua de limón porque el limón corta mucho pero bien alagado que de todas partes ha tomado leche no es nada de que pues sí alagado que tomaba leche de montón de vacas y aparte de eso que a los 26 años ya suero de la chica pero no vaya a ser no vaya a ser una mujer que ahí sí le da cartera le da nociones por la tele teléfono teléfonos dijo la hueva teléfono pero miren la diana la diana me encontró que a ella y ya de la diana me encontró que a ella diana me encontró que es la una así es el dueño y el puño no a ella pero las que tienen por esto eran hasta teléfonos dijo dijo la hueva es que mientras las conquistas le da de todo tiene más pues si la mona como tirando el responsable que no dicen que ni caso le hizo dicen que no caso bien que le hice más igual que el diablo igual que el diablo en que salió imagínate de casa hombre hombre no es el que pega decirle para hacerse cargo para hacerse cargo vamos a ver como la línea pues vamos a ver como lo que no si todavía no apenas pero no se mete las patas pero esa vez no iban atrás la otra víctima de él quien armando sí que todavía te dan celos no 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 es secreto pero nomás decimos que son celos y te quedas viendo hasta ahí si volteó la cabeza mira que le hace así y así mira me estás helando la pregunta es cómo supo el del gringo a mí me contó pero yo no le he dicho a nadie entonces como que fuera no sé pero no te creí nada a mí ella misma le digo armando quien te dijo del gringo de la deis ella o te enteraste vos por andar preguntando que fui yo seguramente seguramente quiénes sabían de gringo pero tu familia les voy a contar la historia del gringo la deis y fue a la barra de santiago a una reunión que tuvo ahí familiar y en esa reunión familiar había un gringo que trabaja con un tío de la deis y entonces el gringo no más vio a la deis y dice ella que no le despegaba la mirada y que fue bien atento le llevaba comida le llevaba de vida le llevaba esto le llevaba a los otros y al final que ya le había llevado de todo y dio ella pensaba que era con alguien más la atención tal vez con la estela o o que va porque al principio solo estaban ellas y después que ya terminó que ya no quería nada la deis y porque le había dado de todo de todo entonces de todo después hable español entonces al final dice dice que le dijo dice que le dijo vos me interesas ya me contaron que ya te falta poco para cumplir los 18 yo estoy dispuesto a esperarte y llevarte para eeuu y ahora que le enseña la foto de gringo parece 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 el actor que salía el actor que salía en en fácil furios a la braya mire 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 espérate esta espérate esta queremos verlo el papá es árabe es árabe wow ay que lindo sin filtro va sin filtro va sin filtro es como es tan guapo y tiene familia va como no va a ser guapo a ricura y dice que viaja por todo el mundo le ha ofrecido que cuando se casen la va a llevar a viajes de yate en 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 billet privado viaja el imagínate lo que yo te decía siempre algo mejor te espera afuera hija vamos a ver cómo está haciendo algo mejor te espera eso mismo yo dejé a un chamaco que no me quería porque yo le daba amor y él no me daba amor entonces yo busqué amor en otra persona que tal vez te valora te valora la mujer otra clase de amor te daba con el que vos querías vaya pero ay no yo quiero decir algo pero mire ahorita no importa el amor y todo eso a mi lo que me importa con otras cosas los papeles que más que más que más estar bien económicamente tiene una high looks como somos nosotras estamos quejando y quejando y cuando ya tenemos buen hombre saliste una mamada por favor mándeme la deis a dormir yo la voy a esperar yo digo que la revista esperando la oportunidad y no ya dijo que si pues si hay quien dice que no pero es que no la de un movimiento ahorita tu viene en Hailu la madre no es que hija